Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, soy Lorena Ochoa y estoy muy contenta de compartir junto a ustedes un programa más de la Estación de la Salud a través de la estación online. El día de hoy tendremos a Lía Loza, ella es dermocosmiatra y nos va a hablar de la importancia del cuidado de la piel. Bienvenida Lía, adelante Miller. Hola amigos, soy Miller Reynoso y estamos en un programa más de la Estación de la Salud por la estación online. Ya como lo dijo nuestra querida productora Lorena, estamos el día de hoy con la doctora Lía Loza, con la que vamos a hablar sobre el cuidado, perdón, la importancia del cuidado de la piel. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto, muchas gracias por la invitación Miller. Bueno, estoy aquí para poderles dar los mejores consejos, guías sobre el cuidado de la piel, todas las dudas, consultas que tengan, voy a estar dispuestas a responderlas. Muchísimas gracias. En este caso, la importancia de la piel. ¿Qué pasa donde no le ponemos un poco más de énfasis a este tema? ¿Dónde comenzamos a ver los primeros problemas? Ya, uno se comienza a dar cuenta que la piel necesita una ayudita extra porque no basta con simple el jabón, el agua, no se limpia completamente la piel. Entonces, nos damos cuenta cuando empieza una deshidratación, cuando la piel está áspera al tacto, incluso en pieles extremadamente grasas, grasas seborreicas, un exceso de grasa. Entonces, ahí nosotros tenemos que darnos cuenta que la piel necesita una ayuda. Y para eso, para la ayuda, ahí viene el famoso skin care, el cuidado de piel. El cuidado de piel. ¿A partir de qué edad generalmente se puede comenzar a tener estos cuidados de la piel? A partir de los 15 años. Ahora, te voy a comentar una nota, ¿no? Se da mucho el caso de que como los cambios climáticos que se presentan, muchos químicos en la comida, hay personas que ya necesitan su cuidado de piel, incluso las limpiezas faciales a partir de los 12 años. Hay niños, niñas que ya empiezan con su desarrollo, a partir de los 12 años ya comienzan, uno se comienza a dar cuenta que tienen puntos negros en la nariz, una que otra espinilla alrededor del, en el resto del rostro. Entonces, sí se necesita ya hacer ya, empezar un cuidado desde un jabón, desde un buen jabón facial, el cuidado necesario. Se empieza. Ya que lo dice usted, el jabón. Pero generalmente, por costumbre tenemos utilizar un jabón simpático, algo, algo, aparte de que ayuda a la limpieza, que huela bien, que uno consigue en un supermercado. Ya. En sí, tenemos que ver mucho sobre el pH que va a darle el jabón. Tenemos que fijarnos en nuestro tipo de piel, tenemos que fijarnos en nuestro tipo de piel, si es una piel mixta, si es una piel normal, si es una piel seca, una piel grasa seborreica, ya, eso es muy importante. Muy importante identificar nuestro tipo de piel para ahí saber, ok, qué jabón y qué principio activo podemos usar y dependiendo también de la edad, ya. Eso es muy importante. O sea, va a ser completamente distinto, claro. Es como los niños cuando recién nacen, los bañan con un jabón especial para recién nacidos. Así es, para recién nacidos. Entonces, incluso hay personas que ya tienen un tipo de patología, por ejemplo, presentan piel atópica, piel con rosácea. Entonces, ahí sí se necesita un jabón especializado para ese tipo de piel. No pueden usar cualquier tipo de jabón. Puede causar alteración. Claro, entre estas alteraciones está la pérdida de hidratación. Correcto. La pérdida de hidratación, de escamación incluso. Entonces, no va cualquier tipo de jabón para ese tipo de pieles. ¿Este tipo de hidrataciones se pueden dar o se pueden aplicar a partir de qué edad también? Las hidrataciones a partir de los 15 años. Una piel ya teenager, a partir de 15 años, 16, 17, ya debe de empezar con su hidratación. Principios activos muy suaves que manzanilla, caléndula, son principios activos que van a ayudar a una hidratación natural de la piel sin alterar el pH en esas pieles jóvenes. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros desde muy pequeños estamos muy expuestos al sol. Escuela, colegio, educación física, el deporte que uno hace con los amiguitos del barrio, de la casa. ¿Verdad? Estamos muy expuestos a esto de aquí. ¿Será que tenemos que cambiar un poco más la cultura con el cuidado de la piel? Exactamente. Dentro de nuestro skin care, dentro de nuestro cuidado diario, es muy importante usar el bloqueador solar. El uso del bloqueador solar tiene que ser diariamente. Hay diferentes texturas del bloqueador solar porque muchas personas, muchos pacientes me saben decir, doctora, de verdad, yo no me quiero poner bloqueador porque me suda la piel, parezco mimo, tengo una sensación pegajosa y eso es porque no usan un correcto bloqueador solar. ¿Ya? Hay texturas desde las cremas, geles, fluidos, todo eso depende del tipo de piel. Ya más adelantito también lo podemos tocar para que todos nuestros pacientes tengan un cuidado adecuado. Un cuidado adecuado. Perfecto. Adicional a esto, doctora, decía usted sobre lo de la exposición al sol. ¿Cuándo sí y cuándo no? Porque recordemos también que el sol nos da también parte de lo que es la vitamina D. Así es, correcto. Entonces, ¿en qué horario sí y en qué horario no para evitar lesionar la piel? Exacto. El sol donde más pega siempre va a ser a partir de las 12 del día, que es donde más fuerte va a estar los rayos solares. Entonces, desde la mañana, nosotros podemos continuar con nuestra rutina, salimos desde las 8 de la mañana, hacemos nuestro skin care, limpieza, tonificación, hidratación, sellamos con bloqueador solar desde las 8 de la mañana y a partir de 10, 11 podemos hacer un retoque del bloqueador solar. Un retoque de bloqueador solar cada 3, 4 horas es lo indicado. ¿A nivel de lo que es cara, manos? Todo. A nivel corporal, incluso también. Hay personas que trabajan mucho en campo, al área libre, en el exterior. Entonces, tienen que retocar su bloqueador corporal también cada 3, 4 horas. Es lo ideal. Acuérdense que también con el tema del bloqueador solar, se evita, aparte de las pigmentaciones, se evita también problemas ya mucho más profundos, como el tema del cáncer. Está científicamente comprobado que los rayos solares provocan ese tipo de problemas. Para seguir o ayudar con la hidratación de la piel a nivel de lo que viene a ser la alimentación, ¿cómo la podemos ayudar también a hidratar de manera natural? Se recomienda tomar mucha agua, mucho líquido vital. Eso es lo principal para ayudar al tema de la hidratación facial y corporal, porque acuérdense que nuestro cuerpo está formado el 70% por agua. Perfecto. Doctora, adicional a esto, la parte en la que uno hace el ejercicio, la parte en la que uno hace mucha actividad física, también uno se deshidrata, pero también uno la necesita para poder tener una vida saludable. ¿Qué tan malo es también tal vez el exceso de ejercicio? Exceso de ejercicio realmente nunca va a ser malo, ¿ya? No va a ser malo siempre y cuando tengamos una buena hidratación y una buena alimentación, ¿ya? Eso va de la mano con los ejercicios. No es algo que un exceso de ejercicio nos vaya a provocar una deshidratación profunda. No, no, no tiene nada que ver. Siempre y cuando buena hidratación, tomar todos los días nuestros ocho vasos de agua realmente se recomienda. Y alimentación, una muy buena alimentación, saludables, eso sí. ¿Cómo poder llegar, doctora, a que las personas cuando salen de fiesta, de farra, tienen esa mala noche, esa amanecida, ¿se puede recuperar esa deshidratación o cuánto uno pierde en cada farra que uno tiene? Bueno, en el tema de cuánto uno pierde, ya viene, depende de cada cuerpo, cómo se cuida, eso influye mucho la edad que tenga el paciente, ¿ya? ¿Cuánto perdamos, no? Pero luego de una farra siempre se recomienda el uso de la vitamina C endovenosa, que es muy recomendable, que se puede combinar con complejo B. Entonces, eso va a ser como un motorcito extra que nos vamos a ayudar luego de haber tenido un exceso de farra, exceso de alcohol, ¿ya? Entonces, nos puede parar al día siguiente. ¿Cuáles son los resultados que se ven al aplicarse esta terapia? Primero, luminosidad de piel, que es lo importante. La vitamina C actúa mucho, es un antioxidante, actúa mucho para el tema de luminosidad, hidratación incluso, y luego de eso actúa, usted sabe, vitamina C, regenerador, celular, todo lo que nuestro cuerpo está necesitando en ese momento va a coger fuerza, vida. Entonces, es la recomendación más acertada que les puedo dar. Luego de una farra viene eso de cajón. ¿Es una sola terapia o pueden ser varias sesiones para poder recuperarse mejor? Sí, dependiendo, dependiendo cómo se encuentra el paciente. Ya por lo general una sesión ya es suficiente, no más. Pero si ya hay pacientes que tienen otro tipo de patologías, bueno, ahí ya va con otro enfoque ya más médico, ¿no? Claro. Ahora le vamos a dar paso a nuestra querida productora Lorena, que también tiene buena intervención con usted, doctora. Adelante, Lore. Lía, en cuanto al protector solar, se dice que no solamente se usa cuando hay sol. ¿Cuándo también se debe usar y por qué? Así es, Lore. Excelente pregunta. El uso del bloqueador solar tiene que ser todos los días, incluso nosotros no salgamos a la calle, no nos vayamos a la playa, no. Todos los días el uso del bloqueador solar. Luego, esto va a ser nuestro cuarto paso y retocarlo cada tres, cuatro horas, así estemos en la casa. ¿Qué es lo peor que puedes usar para la piel? Lo peor, realmente, muy buena pregunta también, alcohol. Eso es lo peor. Muchas personas piensan que por algún tipo de absorber grasa, cualquier tipo de cosa que se inventan, se ponen alcohol para absorber la grasita, el brillo. Eso no. Eso es lo peor que puede recibir nuestra piel del rostro. Hay personas que les gusta mucho usar productos naturales en su piel, pero podrían ser muy invasivos, como el limón y el bicarbonato. ¿Qué puedes decirnos al respecto? Más que invasivo, puede causar una alteración del pH, y incluso se da, en muchos casos se da que el limón tiende a pigmentar mucho la piel. Si no se sabe usar correctamente, pigmenta la piel. Entonces, hay que tener mucho cuidado también con eso. Lía, la exfoliación en exceso, ¿qué tan perjudicial puede ser para la piel y cada qué tiempo se la debe usar? Exactamente. Las exfoliaciones faciales se recomiendan una vez a la semana. Es lo ideal. Es parte también del skin care con el uso de una mascarilla facial. Primero exfoliamos el rostro y luego sellamos con una mascarilla. Una vez a la semana basta y sobra. No en exceso tampoco. ¿La piel grasa es propensa a no arrugarse con facilidad? Bueno, te cuento que en el tema de la piel grasa, lo que podemos hacer es que se alarga el tiempo en la aparición de arrugas, líneas de expresión, porque frecuentemente la piel grasa está en constante humectación. Las glándulas sebáceas están en constante activación. Entonces, eso es lo que produce el exceso de sebo. Pero no porque sea una piel grasa van a demorar las arrugas o nunca va a aparecer una arruga o línea de expresión. Lía, hay jóvenes deportistas que tienen un cuerpo espectacular, pero en su rostro se les ve signos de la edad. ¿Por qué? Falta de cuidado, falta de un buen skin care, uso de productos para las líneas de expresión, las arrugas. Tanto hombres como mujeres debemos de seguir un protocolo de cuidado diario todos los días. Si ya hay personas que presentan líneas de expresión a partir de los 35, 32 años, ya deben de comenzar a usar un principio activo, ya sea ácido hialurónico, retinol, que es lo recomendable para trabajar ese tipo de problemas. En cuanto al jabón que usamos de uso diario, que venden en el mercado, ¿hay que descartarlo por completo? Sí, realmente descartar por completo los jabones comerciales, los jabones en barra. Si nosotros queremos comenzar a cuidar nuestra piel, nuestra piel facial, es recomendable el uso de jabones indicados para el tipo de piel, para nuestra edad incluso, y olvidarnos por completo del jabón de barra, que encontramos, sin mencionar marcas, pero encontramos en las farmacias, en las tiendas incluso, no, tenemos que buscar un jabón especializado para nuestro tipo de piel y la edad también que manejemos. ¿Inclusive en el cuerpo? El del cuerpo no. Hay personas, por ejemplo, hay pacientes que tienen patologías como piel atópica, tienen que usar un jabón especializado para tipos de pieles atópicas en general, en todo el cuerpo. Pero pongamos, me voy a poner como ejemplo, pongamos el caso, mi piel es mixta, entonces yo uso un jabón que me ayude a controlar el exceso de grasa en mi cara, pero en el cuerpo uso mi jabón de manzanilla, jabón líquido de manzanilla, ya lavanda incluso, entonces es diferente. Lía, le comentaste a Miller que una persona debe cuidarse en sí a partir de los 15 años de edad. ¿Cuáles son los beneficios si se cuida la piel a esta edad tan temprana? Se demora más en aparecer las primeras líneas de expresión, se demoran más. ¿Por qué? Porque como seguimos un protocolo, desde limpieza, un agua termal, ya la piel siempre va a estar en constante hidratación. Acuérdense que las arrugas, líneas de expresión, se provocan justamente por la falta de hidratación en la piel. Se pierde colágeno y elastina. Si nosotros empezamos ya un cuidado desde los 15 años, que es una edad propicia para iniciar el skin care, vamos a demorar más para la aparición de las líneas de expresión, las arrugas, y obviamente vamos a estar en constante producción de colágeno y elastina, que es lo que obviamente nuestra piel nos ayuda a evitar ese tipo de patologías. Gracias, Lore. Bueno, doctora, una pregunta. ¿Cuáles son los errores más comunes que las personas cometen en el cuidado de la piel? O sea, me refiero a tal vez no dormir demasiado, ¿qué pasa si las mujeres se duermen con el maquillaje puesto? Son parte de los errores. ¿Cuáles son los más comunes en sí? Los más comunes, como tú mismo lo has dicho, es no desmaquillarse. En las mujeres, sobre todo, a veces llegan cansadas y no se retiran por completo el maquillaje. Duermen con el maquillaje. El maquillaje tiende a resecar muchísimo la piel. Entonces, es muy importante que si nos maquillamos todos los días, llevemos nuestro skin care. Es muy importante que si nos maquillamos todos los días, llevemos nuestro skin care de la mano. Y el desmaquillante tiene que ser todos los días, diario, sin olvidar los siguientes pasos. Y aparte del maquillaje, ¿cuáles otros serían los errores? Tú mismo también lo mencionaste. Me quitaste las palabras de la boca. No descansar bien, no descansar bien. Eso también nos provoca ojeras. La piel cansada se marchita. Luego lucimos una piel opaca. Entonces, eso también es parte de las cosas. Doctora, ¿qué tan recomendables son las exfoliaciones? Porque en la exfoliación se pierde piel y a la vez hidratación. ¿Qué tan recomendable es hacerlas durante qué tiempo o en qué tiempo se puede hacer la una de la otra? La función de la exfoliación facial es justamente eliminar piel muerta. Eliminamos piel muerta de nuestro rostro. La piel se oxigena. Los poros no se obstruyen. Esa es la función principal de la exfoliación y se la recomienda realizarla una vez a la semana. Es lo ideal. Una vez a la semana, basta y sobre. Perfecto. Doctora, muchísimas gracias por la intervención. Ahora le vamos a dar paso a nuestra querida productora Lore, que le va a comentar sobre los artistas y los cuidados que ellos realizan para mantener bien su piel. Adelante. Así es, Miller. Tengo un listado de artistas que les gusta cuidar su piel y ellas son Jennifer López. La diva latina ha dicho en entrevistas que se desmaquilla siempre antes de acostarse y siempre hidrata su piel a diario con cremas cuyas fórmulas están hechas a base de algas marinas, vitaminas y minerales. Así mismo, aplica al rostro crema de rosas que contiene extractos de rosas silvestres y aguacate, pero también le gusta el aceite facial con agua marina. Y por supuesto, se aplica protector solar para cuidar su piel de los efectos dañinos del sol. Tenemos en nuestro listado, por supuesto, a Salma Hayek. Ella realiza una rutina de skin care lo más natural posible. En una entrevista con New York Times, la actriz reveló que su rutina de belleza consiste en limpiar la piel únicamente por la noche. Se desmaquilla con aceite de coco y después usa agua de rosas para eliminar los residuos. Otro de sus productos favoritos para conservarse joven es un limpiador de crema facial de manzanilla o una mascarilla comestible de sandía que mezcla con otros ingredientes que pueden ser avena, agua o leche de almendras. Y nunca exfolia de más su piel. Sandra Bullock, la actriz está igual o más espectacular que años atrás. Su truco para estar así se debe a que su rutina de skin care no es tan estricto como creemos, pues solo se preocupa por cuidar su piel hidratándola y limpiando su rostro a conciencia con una exfoliación. Por lo menos una vez a la semana. Esto con el fin de eliminar las células muertas y toxinas. Después aplica productos anti-edad sobre sus líneas de expresión, especialmente en ojos y ojeras. Tenemos a Julia Roberts. Julia cuida su piel usando una crema de día de Lancome, pues considera que es muy rica para pieles secas y su piel se siente hidratada al instante. Y es que a partir de los 50 años es muy importante cuidar la hidratación para que la Epidermis no pierda su elasticidad. Lía, ¿qué impresión tiene usted con el cuidado de estas artistas con su piel? Bueno, te cuento Lore que me llamó mucho la atención lo que comentaste, lo que mencionaste, y se hacen mucho énfasis estas artistas en el tema natural. Escuché mucho el tema del uso del coco, del aceite de coco, y sobre todo el agua de rosas. Ya, soy partidaria, ya soy muy partidaria que el agua de rosas se la use muchísimo para las personas que recién empiezan el cuidado de skin care. A partir de los 15 años yo siempre recomiendo el aguita de rosas, que las usen las teenagers desde 15, 16, 17, 18 años. Recomiendo mucho, ya nosotras que somos maduritas, el uso del agua termal. Puedes combinar el agua termal con el serum, se va a adaptar a todo tipo de piel, va a refrescar, también va a hidratar, es parte de nuestro cuidado de skin care. Entonces, son gustos para todos, hay para todo, gusto para todos, pero en lo particular, ya te digo, el uso del agua termal para mí es 10 sobre 10. Y el aguita de rosas siempre la voy a dejar para personas que recién estén empezando el skin care. Gracias, Lore. Doctora, nombraba usted lo del agua termal, me pareció muy interesante. Con lo del agua termal solamente hay que aplicársela o es que se puede lavar, hacer, o cómo es ahí? El agua termal viene en spray, en un frasco es en spray, rocías el agua termal, das toquecitos en el rostro, eso absorbe, y ahí puedes continuar con el skin care, ya sea un serum, hidratante facial y sellamos con bloqueador solar. Ah, perfecto. O sea, después de comenzar la terapia con el agua termal, comenzamos ya con el skin care. La hidratación. La hidratación, perfecto. Así es. Doctora, ¿qué recomendaciones le puede dar a nuestros seguidores, verdad? Con respecto a, una, el cuidado en casa. Y segundo, ¿qué se pueden hacer ellos, verdad, para verse mejor con su piel, verse mejor con su rostro y en sí con toda la hidratación de su cuerpo? Mira, siempre recomiendo que si nosotros no tenemos a la mano, bueno, no tenemos completo nuestro skin care, desde el limpiador facial, exfoliarse una vez a la semana el rostro y usar una mascarilla casera, que la podemos muy bien hacer con avena, una mascarilla de avena, ayuda muchísimo al control de grasa, ya, dependiendo de nuestro tipo de piel, eso va a ser clave para poco a poco ir mejorando nuestro rostro. Luego ya nos vamos comprando el jabón facial, el gel limpiador, el agua termal o sellar con agüita de rosas. Entonces, los serums, ¿cuál es la función de los serums o suero? Que pueden ser en vitamina C, pueden ser retinol, puede ser un serum de ácido hialurónico, ¿cuál es la función? Es cómo está formulado. Por ende, va a penetrar más las capas de piel los serums y vamos a ver mejores resultados. Ese es como un truco, por ejemplo, si no quieren ponerse una crema, ok, por lo menos hidraten la piel con un serum facial que penetra las capas de la piel y llega hacia la dermis, que es nuestra segunda capa de piel, donde están nuestras fibras de colágeno, elastina, que eso nos va a dar rápidamente una buena hidratación facial y vemos el cambio de luminosidad, la piel luce mucho más joven, o sea, son truquitos que uno puede complementar. Amigos, y tenemos una sorpresa más. Doctora, me comentan de producción de que vamos a tener premios en esta entrevista. Sí, correcto. Voy a sortear cinco limpiezas faciales profundas, eliminación de puntos negros, más hidratación y adicional a eso, que siempre voy a hacer énfasis en cómo ustedes deben de cuidar su piel. ¿Cómo es la mecánica del concurso? Amigos, tienen que poner el hashtag, yo quiero una limpieza facial profunda con Lía. Una vez que ustedes hagan esto en los comentarios, en todas nuestras redes sociales, podrán entrar al sorteo y ser uno de los felices ganadores. Gracias. Doctora, adicional a todo esto, ¿dónde la pueden ubicar para que puedan tener una consulta con usted? Así es. Mi consultorio lo tengo ubicado en Kennedy Norte, al lado de la clínica Millenium. También me pueden contactar vía WhatsApp al 099-850-7614. También en Instagram, lia.loza. Doctora, muchísimas gracias. Queda pendiente el que vuelva acá al programa. Encantada, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos con los tips de hoy. Y tienen que ver con los cuidados básicos, pero muy importantes para cuidar tu piel. Lava tu rostro. Debes lavar tu rostro todas las mañanas para eliminar la suciedad y los aceites. Y antes de acostarte, para quitarte el maquillaje y la suciedad de todo el día. Previo a haber utilizado un desmaquillador, también debes lavarte la cara después de sudar o hacer ejercicio. Protégete del sol. Una de las formas más importantes de cuidar tu piel es protegiéndola del sol. Una vida de exposición al sol puede causar arrugas, manchas de la edad y otros problemas cutáneos, así como el incremento del riesgo del cáncer de piel. Usa bloqueador solar todos los días, sobre todo si vamos a nadar o a transpirar. Busca sombra y evita el sol en todo tu cuerpo cuando los rayos solares son más fuertes. Exfolia tu piel una vez por semana. Esto removerá las células muertas y dejará al descubierto una piel suave y fresca. Recuerda no solo exfoliar tu rostro, sino también tu cuerpo con exfoliantes corporales. De igual forma, trata de usar productos con pH neutro para que no se reseque tu piel. Si tienes o sientes que tus labios están secos, prueba un exfoliante labial. Pero eso sí, recuerda que la exfoliación en exceso, tanto en el rostro, en la piel y en los labios, pueden resecarte e irritarte. Así que mucho cuidado con el exceso. Consume antioxidantes. Los radicales libres causan daños en la piel y en el cuerpo. Los alimentos fritos, el alcohol y los pesticidas generan radicales libres. Come saludable y consume antioxidantes. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres como superhéroes naturales. La vitamina C es un antioxidante popular y efectivo. También ayudan mucho el té verde, hojas de olivo, chocolate negro, arándanos, fresas y entre muchos otros más. Complementa con ejercicios y descansa bien. Todo esto puede ayudar a mantener tu piel sana y bella. No fumes. Fumar hace que tu piel luzca más vieja y contribuye a la formación de arrugas. Fumar daña el colágeno y la elastina, que son las fibras que dan fuerza y elasticidad a la piel. Si fumas, la mejor manera de proteger tu piel es dejar de hacerlo. Toma agua. Tomar agua alimenta la piel desde el interior. La piel deshidratada puede verse opaca, causar picazón, sequedad y hace que las líneas de expresión sean más notorias. También puede realzar las áreas oscuras alrededor de los ojos e incluso de la nariz. Beber mucha agua no solo mantiene la piel hidratada, también puede darle un brillo saludable. Tomar un promedio de dos litros de agua al día no está mal, pero la cantidad ideal de agua depende mucho de tu peso y tamaño. Para sacar la cantidad precisa es dividiendo el peso de tu cuerpo en libras para 16 y el resultado es la cantidad de vasos de agua que debes tomar de manera diaria. Y para calcular en kilogramos, entonces tu peso del cuerpo en kilos lo debes dividir para 7. Y el resultado es la cantidad de vasos de agua que tu cuerpo necesita consumir al día. Agradecemos a Lía Loza Dermo Cosmiatra que nos habló del tema de la importancia del cuidado de la piel. Y no te olvides de inscribirte en nuestro sorteo para que te hagas una limpieza facial profunda en su centro estético. El hashtag es quiero una limpieza facial profunda y ya estás prácticamente inscrito. Recuerda, en todas nuestras redes sociales de nuestro programa, Facebook, Instagram y por supuesto en nuestro canal de YouTube. No te olvides de inscribirte en nuestro canal tocando la campanita para que te lleguen las notificaciones de nuestras interesantísimas entrevistas. Recuerda también para tus comentarios y sugerencias al WhatsApp 0999 502841. Nos vemos en una próxima emisión. Gracias por ver el video.